Bueno, presentamos el marzo escénico en Donostia Cultura en San Sebastián a través de los distintos espacios, Vitorio Eugenia, Principal, Gastescena, el lugar, etc. Destacamos, Joglars, Boadella viene con su... celebran 50 años, pero claro, Boadella sigue siendo una fan terrible de la escena española y en lugar de hacerlo una retrospectiva, se hace una ficción, prepara una ficción y se van 25 años después aprovechando para hacer una crítica de la sociedad, de cómo evolucionan los tiempos, hacia dónde vamos, incluyendo un sentido del humor, con su sentido del humor característico, pues haciendo también una... riéndose un poquito de sí mismos, ¿no? Un espectáculo para no perdérselo en el Teatro Vitorio Eugenia. Venirán Superstar desde París, Danza Oriental, La Danza al Vientre, que tantos seguidores cuentan por todos los lados, hace una gira por 20 países, incluyendo España, pasando por San Sebastián, donde, bueno, pues con más de 25 artistas en escena van a presentar un espectáculo realmente interesante y, bueno, espectacular. Entramos en territorios de investigación, más contemporáneos. Ahí contamos en el club con Ojarasca. La coreógrafa de Castilla y León, Alicia Soto, lleva años investigando en danza en multimedia, en espectáculos donde se integra el cuerpo con imágenes, etc. presenta dos o tres preguntas sobre la gravedad, la ingravedad, sobre la realidad y la ficción, en lo que podemos denominar un espectáculo de videoarte. Después, además, haremos un pequeño coloquio los que estemos allí con la artista. Tomás Nun presenta dos coreografías, fiel a su danza muy física y de investigación también contemporánea, en su investigación del movimiento. Presenta una coreografía sobre las imperfecciones, y Grinch, y otra coreografía, Bone, sobre la libertad. Viene a Castescena y, bueno, pues cuenta en la ciudad con un número de sus seguidores. En Lugaritz, teatro, de la mano de Daniel Veronese, con una compañía de Granada, Istrión Teatro, Los Corderos, o el maravilloso mundo de los animales. Daniel Veronese, afincado entre Barcelona y Buenos Aires, es uno de los directores, autores y actores, pues, bueno, más que han traído la renovación y propuestas distintas al teatro bonaerense, y que, bueno, ha triunfado por Europa. Presenta su última coproducción con la compañía española Istrión, y lo podremos ver en Lugaritz, en ese mundo que plantea absolutamente cerrado, autodestructivo, cruel y sin salidas, en este caso, pues, en torno a la familia. Pero qué haces tú aquí? No me do puedo creer. Pero qué alegría me da. Qué haces tú aquí? Mi amigo, que lo estoy hablando a hacer. Antzokizarrean, bajinaren balkarresketak ikusgai izango da. Txalo, compañerien eskutik. Horrekin lotuta, y ya urte, urte, o soya bete honen, bukaeran, ogeita saspian, nazioarteko antzerki eguna izango da, eta, bueno, ospatuko dugu eta emango dugu donoste antzerki zaría. Buke, nazioarteko antzerki eguna, euskaraz ospatu egiten dugu. Y por qué no? Por qué no celebrar el día mundial del teatro en euskera, no? Pues, en muchísimos sitios se celebra de miles de maneras, nosotros lo vamos a hacer en euskera entregando un premio, además, que es una forma también de apoyar y de reforzar el teatro. Y ya daremos más información, ya hablaremos más veces de la feria, pero la feria viene también en marzo, una feria renovada que ha vuelto a recuperar alguna de sus esencias, pero de alguna forma también está abriendo novos caminos en su andadura, que como primera novedad es pasarse de julio a marzo, no? Lo iremos contando para el disfrute de todos. Gracias. 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 Gracias.